Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a este nuevo moletín informativo en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Damos paso al desarrollo de toda la información. Mucha atención porque se conoce en las últimas horas ese alfuelo bilateral que fue pactado entre el gobierno de Colombia y el ELN en La Habana, Cuba. Proceso de alistamiento del cese alfuelo bilateral nacional y temporal. Este comprende en su fase inicial tres momentos. El presidente Vladimir Putin en su encuentro con el presidente aliado bielorruso Alexander Lukashenko dio a conocer fecha del despliegue de los equipos tácticos estratégicos nucleares en su país vecino. Todo va según lo planeado. El 7 u 8 de julio se harán los preparativos para las instalaciones nucleares correspondientes y comenzaremos las actividades relacionadas con el despliegue del tipo de armas correspondientes en Belarus de una vez. De igual forma, el presidente de la federación se refirió a los avances de la contraofensiva que se viene presentando en el terreno de batalla con el ejército AFU. Podemos afirmar plenamente que esta ofensiva ucraniana ha empezado. Esto queda evidenciado por el uso de reservas estratégicas. Medios occidentales reportan desde Kiev que las pérdidas de las unidades militares y de equipos son altas al tratar de romper las líneas rusas en el frente. Departamento de Seguridad en el norte advierte que los persas están alentando con Rusia a la creación de fábrica de drones en el suelo de la federación. Siguen el bombardeo SAFU en Belgorod. Fue eliminado un depósito de municiones de la SAFU en Humán. Donald J. Trump fue imputado por el caso de los documentos clasificados en Mar a Lago. El líder del grupo Wagner hace declaraciones importantes que ponen en debate a las redes sociales. Ahora sufriremos grandes pérdidas. Estoy absolutamente seguro de ello. Ahora sin duda estamos perdiendo gran parte del territorio ruso. Está en la parte de la federación o que habrá una revuelta popular o la Duma estatal tomará la decisión. El líder checheno Kadirov dio a conocer que han recibido un lote de vehículos blindados chinos para el terreno de batalla. Informe de Blomberg da cuenta que la puesta en marcha del misil Sentinel se aplazaría un año más. Esto y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. El gobierno de Colombia y el EFN han pactado en la Habana, Cuba un cese bilateral del juego. Proceso de alistamiento del cese al juego bilateral nacional y temporal. Este comprende en su fase inicial tres momentos. Las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al juego bilateral. Según lo están reportando los medios internacionales, el gobierno de Colombia y la grilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron este viernes en Habana un cese al juego bilateral nacional y temporal que esto haría parte de los acuerdos de Cuba que fueron alcanzados durante el tercer ciclo de conversaciones efectuadas en la mesa de diálogos de paz que ambas partes retomaron desde noviembre del 2022. A mí me mandaron a una tarea que yo digo ahora coincido con con OTI. Yo creo que es la primera vez que coincidimos, no? Me mandaron a agradecer, agradecer a quién? A quien nos han acompañado durante estos diez años de este proceso de paz, que no ha sido fácil, ha sido difícil, pero hoy podemos estar acá para introducirnos ya con hechos más concretos en lo que significa construir una paz para Colombia. Al acto de clausura del tercer ciclo que está encabezado por el presidente Gustavo Petro de Colombia, el primer comandante de la calle Antonio García, en compañía del jefe del Estado cubano Miguel Díaz Canel, el canciller de Cuba Bruno Rodríguez, entre otras autoridades y miembros de las delegaciones, dice que el acuerdo pone fin al fútbol cruzado, las hostilidades y las acciones entre la Fuerza Armada colombiana y los comandos guerreros y fue firmado por el jefe de la comitiva del gobierno colombiano, OTI Patiño, el segundo comandante del grupo incidente. Y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. En este momento en que el mundo tiene un espíritu más vecista, este tipo de esfuerzos de solución política en Colombia, de búsqueda de la paz, de diálogo, este tipo de acuerdos, es una luz de esperanza de que los conflictos entre los estados y entre los estados se pueden resolver por las vías diplomáticas. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN firmaron los acuerdos que serán presentados durante la orden del día. Hoy, dice la información que el canciller cubano dio lectura a los acuerdos en La Habana y anunció que el cuarto ciclo de conversaciones se realizará en Venezuela entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, donde las partes harán un balance sobre el cumplimiento de lo que han pactado. Desde hace décadas, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar la violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte, pero que hemos intentado superar. Antes de la firma de esta importante tregua que busca escalar la violencia que se ha extendido por más de medio siglo en el territorio colombiano, el presidente Petro, quien por primera vez acompaña el cierre formal de un ciclo de conversaciones, adelantó que la firma de este documento sería importante para la historia de Colombia, porque puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para su país. El acuerdo nació no se puede hacer sin un pacto, Rousseau hablaba del contrato social, es un contrato por el cual no nos matamos, ese contrato tiene una base mínima, la justicia. El tercer ciclo de la ronda de diálogo comenzó el 2 de mayo y debía de terminar a finales de este mes, sin embargo se alargó hasta el viernes 9 de junio, luego de que las partes acordaran dos prórrogas para finiquitar detalles en temas claves, como la participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz, el cese al fuego bilateral y las acciones dinámicas humanitarias a ejecutar. Muchísima atención porque se conocen las últimas horas que Vladimir Putin en Moscú informó que luego del 7 y 8 de julio de 2023, la federación comenzará a desplegar sus temas nucleares en territorio de Bielorrusia. Lo dijo hace pocas horas con el presidente del país aliado Alexander Lukashenko, tras el anuncio en marzo pasado del despliegue de aumento táctico-atómico en dicha nación, tras las crecientes advertencias u amenazas del bloque a la federación. Aquí están las declaraciones del mandatario en Moscú respecto a este tema según lo expuesto por los medios eslavos. Respecto a los temas más delicados en los que llegamos a acuerdos, todo va según lo previsto. El 7 o el 8 de julio finalizará la preparación de las correspondientes armas e inmediatamente se pondrán en marcha las medidas relacionadas con la instalación en su territorio de estos tipos de armas, todo según lo planeado. Seguimos con más información, las fuerzas AFU sufrieron pérdidas en equipos pesados y en soldados al encontrarse con una resistencia mayor a la esperada por parte de las fuerzas rusas enemigas en su primer intento de romper las líneas rusas en el este del país, dijeron a CNN, dos altos funcionarios del norte. Según la información que está emitiendo el diario Occidental, han descrito, las pérdidas incluyen transportes blindados de personal MRAP provistos por Occidente y dicen que son bastante significativas. Las fuerzas ucranianas lograron superar algunas fuerzas rusas al este o alrededor de Bakhmut. Sin embargo, las fuerzas rusas armadas con misiles antitanque, granadas y morteros ofrecieron una dura resistencia con sus fuerzas ubicadas en líneas defensivas que tienen varias capas de profundidad en algunas áreas y estarían marcadas por campos minados que se han cobrado un alto precio en materia de vehículos blindados que les han sido suministrados a la AFU. Los funcionarios del norte y occidentales se han preparado para la contraofensiva durante meses, moviéndose para apuntalar las defensas de Ucrania, dijo esta semana la viceministra de defensa ucraniana Hanna Maliar, que se estaba produciendo una ofensiva en varias direcciones. Según la funcionaria, habría dicho que no se trata solo de Bakhmut, sino que se estaría desarrollando en varias direcciones, dijo Maliar. Los dos funcionarios en calidad de anonimato desde el norte han dicho que no se espera que las pérdidas afecten en términos más generales la contraofensiva planificada. Los funcionarios del norte y occidentales esperan durante mucho tiempo que la contraofensiva tome tiempo y pusiera en riesgo al personal y el equipo ucraniano, incluyendo los sistemas suministrados por Occidente. Citando las siguientes declaraciones por parte del Ministerio Público de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, al no haber logrado los objetivos y al haber sufrido pérdidas significativas en la dirección sur del Donetsk, intentaron romper las tropas rusas en la línea de la defensa en la dirección de Donetsk cerca de Arteomox, dijo un portavoz del Ministerio de la Defensa. El grupo blindado enemigo que usaba hardware fabricado en Occidente fue frustrado y el enemigo fue deslido. Pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, ha reconocido recientemente que la contraofensiva sería difícil para Ucrania y le dijo a The Wall Street Journal que una gran cantidad de soldados sucumbirían ante el ejército ruso a medida que las fuerzas terrestres de Kiev avanza. Se ha pronunciado el mandatario eslavo, estamos hablando de Vladimir Putin, donde ha dicho que se puede constatar que la contraofensiva ha comenzado. Las fuerzas ucranianas no han tenido éxito en ningún segmento del frente, señaló el presidente de la federación, quien ha dicho que ha dado por comenzado la contraofensiva que Ucrania llevaba meses prometiendo, al tiempo que destacó la falta de éxito de las fuerzas ucranianas en todas las direcciones. Cito las palabras, se puede constatar con certeza que la ofensiva ucraniana ha comenzado, eso es lo que indica el uso de reservas estratégicas de las fuerzas armadas de Ucrania, ha declarado Putin. Podemos afirmar plenamente que esta ofensiva ucraniana ha empezado, esto queda evidenciado por el uso de reservas estratégicas. Sin embargo, resaltó que las tropas de Kiev no han alcanzado objetivos en ninguna parte del frente, gracias a la valentía de los soldados rusos y a la correcta organización de las fuerzas. El mandatario señaló que las AFU han sufrido pérdidas significativas en los últimos días que superan el nivel clásico. En estos días hemos visto pérdidas significativas de las tropas del régimen ucraniano. Se sabe que en las operaciones las bajas son aproximadamente de 3 a 1, es algo clásico, pero en esto, o en este caso, es mucho mayor que el indicador clásico, dijo el presidente a los periodistas, acentuando que las cifras de las bajas son una tragedia que se debe a las acciones en los años previos a la acción militar por parte de Kiev, al tiempo que indicó el golpe de estado del 2014 es la fuente de poder del gobierno actual. Todas las tentativas de contraofensiva han fracansado, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía conservan su potencial ofensivo, fue la declaración del presidente de la federación. De otra parte, Zelensky asegura que Rusia está arremetiendo contra las zonas de evacuación, según la información emitida por medios ucranianos. El presidente Zelensky denunció que Rusia está arremetiendo contra los puntos de evacuación de civiles en las zonas inundadas en Gerson, que se encuentran anegadas por la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka. Según Zelensky, los turistas rusos están tratando de agravar aún mal la situación que han causado con su ecocidio. Esto es absolutamente deliberado y continúan arremetiendo en Gerson contra las comunidades de la región que ya han sido inundadas por esta acción. Incluso están yendo a los puntos de evacuación con artillería pesada, lo cual es una manifestación de mal que tal vez ningún turista en el mundo, excepto los rusos, haya hecho jamás, publicó Zelensky. En las últimas horas, el Consejo Nacional de Estados Unidos alertó este viernes de que Irán estaría colaborando en la creación de instalaciones para fabricar drones en Rusia que podrían empezar a funcionar en pleno rendimiento a principios del 2024. Washington sostiene que Irán no solamente está vendiendo o enviando cientos de drones completamente construidos a Rusia desde casi los primeros días de la invasión, sino también los equipos necesarios para poner en marcha este proyecto. Según el Departamento de Estado, Rusia ha estado utilizando drones iraníes en las últimas semanas para atacar a Kif y arremetizar a la población. La colaboración militar entre Rusia y los persas parece estar profundizándose. Fueron las últimas declaraciones dichas por el portador del Consejo Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una nota para la CNN. El ejército ucraniano continúa sus aques en la región de Belgorod, así lo están reportando medios en la voz como Avia.pro. La región de Belgorod está siendo atacada por militantes AFU. Según el gobernador de la región Gladok, confirmó en un comunicado hace pocas horas los daños causados por los residentes aques en la localidad de Rasmoye y uno que tuvo lugar en la noche, que dañó significativamente el edificio de apartamentos residenciales, dejando a muchos residentes sin su techo. Desafortunadamente, continúan los videos y no se limitan en la ciudad. También se registraron daños en edificios residenciales en Chevequino. Según el gobernador, las autoridades planean comenzar los trabajos de restauración en un futuro cercano para ayudar a los residentes a regresar a la vida normal lo antes posible. Además de los daños materiales, los aques provocaron pérdidas entre la población local. Solo en una noche, tres personas resultaron con lesiones. Dos de ellos resultaron con heridas de consideración que requirieron hospitalización inmediata. En Humán, por otro lado, el ejército ruso destruyó un enorme depósito de municiones del ejército ucraniano como resultado de riesgos precisos. Se destruyó un almacén que almacenaba arsenales completos de misiles de artillería y proyectiles de tanques y municiones para MLRS. La acción se realizó hace pocas horas, mientras que el ataque al depósito de municiones no fue en absoluto accidental, dicen los editores de DiarioAvia.pro. El ejército ruso habría recibido información fiable de que un gran almacén de municiones y misiles occidentales se encontraba en territorio de la región de Cherkasi. Durante un reconocimiento adicional fue posible establecer las coordenadas exactas para arremeter y unas horas más tarde asestaron el proceso preciso y destructivo al objeto. Según datos preliminares, los proyectiles de artillería y tanques, varios misiles para sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, misiles de aviones e incluso misiles tácticos Toscaú podrían ubicarse en el territorio del almacén organizado. Como resultado de esta acción, la munición detonó, lo que provocó la explosión colosal y un posterior incendio severo, cuyas imágenes estuvieron a disposición de medios eslavos. Como ustedes saben, amigos, lo que está pasando actualmente involucra a dos partes y por eso es bueno conocer qué están diciendo de un lado y qué están diciendo del otro. Así también es bueno exponer la información de la más media corporativa occidental y con esto pues ustedes sacan sus propias conclusiones, porque hay muchos temas que se nos pasan por alto y es bueno estar al tanto de esto. Escuchen bien porque esto lo está emitiendo la CNN, en donde dice que recientemente el jefe del grupo de asalto Wagner Yekbeni Prigozhin ha dicho que está seguro que pronto habrá grandes pérdidas para el ejército ruso en el campo de batalla allí en Ucrania. Y según dice este artículo, señala que las pérdidas, según Prigozhin, se van a trasladar incluso a territorio ruso en el terreno de batalla, es decir, que pronto cederán terreno dentro de la misma federación, las fuerzas rusas. Prigozhin dice que las pérdidas para la federación serán tan grandes que se ordenarán fusilamiento de los responsables de los fracasos rusos y a través de una revuelta popular que se levantarán por los errores de los militares. Aquí les traemos a colación estos apartes de lo que dijo el jefe del grupo de asalto, Yekbeni Prigozhin. Ahora sufriremos grandes pérdidas, estoy absolutamente seguro de ello. Ahora, sin duda, estamos perdiendo gran parte del territorio ruso, está en la parte de la federación o que habrá una revuelta popular o la Duma estatal tomará la decisión de aplicar la pena capital y facilitar a los explícitos. Y por cierto, puedo decir honestamente, creo que estamos a dos o tres meses de los pelotones de fusilamiento. Cambiamos de información y nos vamos para Luján. Allí un avión de las AFU, según esta información del diario Avia.pro, dice que asestó un ataque masivo con misiles británicos Storm Shadow. Dice por acá la información que el ejército AFU lanzó este ataque con misiles en Luján. El objetivo de la misión con misiles de largo alcance fue la planta de locomotoras diésel en Luján, que después de un descanso reanudaron las actividades y comenzaron la producción. Según los datos preliminares, el ejército AFU utilizó misiles de cruceros británicos Storm Shadow para infligir el máximo daño. Los vecinos del lugar confirmaron la existencia de esta información que está en redes, señalando que antes de la caída de los proyectiles se escucharon los sonidos característicos del paso de estos equipos, mientras que en el lugar del impacto hubo graves daños. Es importante señalar, dicen los editores del diario Militar, que en el momento de los acontecimientos habían trabajadores en los talleres de la planta. Sin embargo, si bien no hay información exacta de qué resultados se produjeron después de los impactos, los especialistas y rescatistas estuvieron o están en el lugar de los hechos. Según la recopilación de la información, trabajan activamente y evalúan el alcance de lo sucedido en las últimas horas. Combatientes del Ahmad checheno estarían equipados con vehículos blindados, según Avia.pro. El representante checheno Ransan Kadirov lo anunció recientemente, en donde ha dicho que el ejército ruso habría recibido el primer lote de vehículos blindados de fabricación china. Esto fue el miércoles, donde Kadirov publicó imágenes que muestran nuevos vehículos blindados comprados para unidades chechenas que participan en operaciones especiales en Ucrania, según el artículo de Avia.pro. Uno de los vehículos militares en exhibición es el transporte blindado de personal Tiger fabricado por la Compañía de Defensa China. El vehículo blindado de transporte de personal Tiger tiene una fórmula de ruedas de 4x4 y puede acomodar una tripulación de dos personas, comandante y conductor. Además, el vehículo blindado es capaz de transportar hasta nueve soldados de infantería completamente equipados. El Tiger se puede adaptar para realizar variedad de funciones. Puede servir como vehículo blindado de transporte de personal patrullero. Para servir de patrullero, vehículo médico puesto de mando. Desde su debut en Eurosatori en 2012, los Tigers o Tigres de China se han vendido a varios países, incluyendo Bolivia, Somalia y Tayikistán, según el diario Militar Defense Blog, donde fue replicada la información a través de Avia.pro. Muchísima atención al siguiente informe que está emitiendo el diario Occidental Blomber, que está hablando sobre el retraso que están teniendo las Fuerzas Armadas del Norte para poder desplegar su misil balístico de la medio bobadita de 96 mil millones de dólares y que aparentemente, y según el informe, se van a retrasar un año más para poder desplegar el misil balístico intercontinental. La información dice que el calendario del Departamento de la Defensa del Norte podría retrasarse un año para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Sentinel, el cual tuvo un costo de 96 mil millones de dólares, de acuerdo con Blomber. Es decir, se va a retrasar un poco más con respecto, por ejemplo, al país persa, que ustedes vieron en uno de los videos anteriores, en donde dimos a conocer que ya el país de Ebrahim Raisi, pues, tiene su propio misil intercontinental. Dice la información que el nuevo misil balístico intercontinental del norte fue fabricado por Norton Grumman Corp y el despliegue, pues, estaba originalmente proyectado para mayo del 2029. Sin embargo, la fecha podría correrse para el 2030, tal como muestran los datos del Departamento de la Defensa citados por la Agencia de Auditoría del Congreso del Norte. De acuerdo con la oficina, el cronograma maestro del Sentinel contiene muchas deficiencias y no podría ser utilizado para administrarse de manera efectiva para la ejecución del programa, dijo la GAO, en su evaluación anal de los principales programas de defensa publicados el 8 de junio. Según la dependencia y el contratista principal y el programa, están realizando una revisión de alto nivel y discutiendo cambios potenciales. La auditoría también arrojó que más de la mitad de los 26 sistemas que continúan sin entrar en funcionamiento declararon retrasos y entre las razones destacan, por ejemplo, interrupciones de proveedores, retraso en desarrollos de software y deficiencias en el control de calidad, mientras que en los últimos dos años los costos netos de los 35 sistemas estudiados incrementaron 37 mil millones de dólares según la dependencia. El misil balístico intercontinental es el clave en el impulso del país de América del Norte para poder modernizar su triada aérea, terrestre y marítima ante el crecimiento del arsenal de China. La suspensión del tratado New START por parte de Rusia y el desarrollo nuclear de Corea del Norte. La fase del desarrollo se extendió de 106 a 118 meses de acuerdo con la GAO. Esto debido a la escasez de personal, retrasos en el procesamiento de la autorización y los desafíos de infraestructura de tecnología de la información clasificada. Norton Grumman aseguró que está trabajando en múltiples mitigaciones de la cadena de suministro para abordar el problema. El 13 de marzo el Penteón habría publicado su proyecto de presupuesto mediante el que solicitó 842 mil millones de dólares para el año fiscal 2024 lo que representa un incremento del 3,2% respecto al año anterior, una cifra récord comparada con los indicadores pasados. Del total 37 mil 700 millones de dólares serán utilizados para la modernización del arsenal nuclear estadounidense, mientras que 3.600 millones de dólares tienen como destino la iniciativa europea de disuasión, con lo que el norte planea seguir enfrentando a Rusia, dice el informe de la cadena Bloomberg. Muchísima atención porque se conoce en las últimas horas que el expresidente del norte es acusado en una investigación sobre documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. Según la información presentada por los medios occidentales, dice que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su red social que su equipo legal le informaron que deberá comparecer el próximo martes 13 de junio ante una corte y se trataría del caso de los documentos clasificados que fueron hallados y recuperados por agentes del FBI en la residencia de Mar-a-Lago. En tres publicaciones hechas en su propia red social, Trump critica esta acusación misma que apuntó que tiene motivaciones políticas para dañar, es decir, el camino que lo lleve de nuevo a el salón oval. La administración corta de El Demócrata ha informado a mis abogados que he sido acusado aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, escribió el expresidente. Trump está siendo investigado por el manejo de documentos clasificados tras la salida de la Casa Blanca y la obstrucción a la justicia. El año pasado, el FBI allanó la propiedad de Mar-a-Lago y confiscó miles de documentos, algunos de los cuales tenía marcas clasificadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado aún, pero el programa ABC News citando fuentes informó que Trump enfrentará siete cargos que incluyen retención derivada de información de Defensa Nacional, ocultamiento de documentos, conspiración para obstruir a la justicia y declaraciones incoherentes. Trump expresó la preocupación por la acusación y afirmó que es juzgado justo cuando las encuestas muestran que es el principal candidato entre republicanos y demócratas para hacerse a las elecciones del 2024. De hecho, este es un día oscuro para los Estados Unidos de América. Somos un país en grave y rápido declive, pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, dijo el expresidente. También ha negado haber actuado mal en el caso de los documentos clasificados y en las otras tres investigaciones penales en las que está involucrado, incluyendo pacificación de registros comerciales y la supuesta participación en los eventos que rodearon la toma del Capitolio del 6 de enero en el 2021. Entonces, por lo pronto la información que tenemos a esta hora a través de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si tiene relevancia toda esta información, nos invitamos a dejar su comentario de manera respetuosa, a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones para que le llegue siempre una notificación cuando estemos subiendo el video a diario. Y también los invitamos a acompañarnos con la manita arriba. Nos ayuda bastante para la distribución del contenido. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido de noticias.